Música 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 ¡Mira, esta es tuya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cuatro! ¡Vamos! 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 Vamos, Gaby! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos! ¡Hstia, que me das tú! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, Gaby! ¡Gracias! 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 ¿Te veo bien? ¡Ya los tenemos aquí! ¡Hay un gran momento, pero hay que ganárselo, hay que ganárselo! ¡Los tenemos aquí atrás, a los protagonistas! ¡Pero quieren escuchar cómo canta la afición de español! ¡Campeones! 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 Así es, así es. Con ese grito de campeones, campeones, vamos a presentaros ahora a los auténticos protagonistas, a los que lleváis todo el día esperando a que salgan aquí con nosotros y brindaros ese trofeo de campeones de Europa. Para ello, acaban de llegar y también mi compañero Saúl Ramos, que ha estado con ellos a lo largo de todo este tiempo, Saúl. ¡Hola, Dani! Acabamos de aparcar el autobús ahora mismo. Oye, ¿quién dice que Madrid no es la mejor ciudad para ver las estrellas? Bueno, pues hay 27 estrellas y millones, millones de estrellas aquí viendo a los verdaderos héroes, a los campeones de Europa que ya los tenemos esperando su turno tras el escenario. Tenemos un montón de sorpresas, tenemos un montón de cosas para divertirnos y además decorar esta gran cita y hacer bueno la espera de todos vosotros a lo largo de toda esta tarde-noche. Queremos vivir una jornada inolvidable. Así que, Saúl, vamos a empezar a dar forma a esta presentación. Sí, Dani, porque han sido 45 días de concentración, 7 emocionantes partidos, 9, si contamos con los preparatorios, momentos épicos, momentos para emocionarnos. Hemos visto a un seguidor de la selección española de 90 años desde Argentina vibrando con los partidos del equipo de todos. Que aquí los tenéis aquí, vais a poder recibirlos una vez que revivamos este maravilloso sueño de una noche de verano en formato cine. ¡Nuestras estrellas son campeones de Europa! ¡Vamos una puta familia! ¡Vamos! ¡Vale! ¡1,2,3! ¡Vale! 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 ¡Qué pelota para Morata! ¡Bolota para Marquez! ¡Morata de mano a mano! ¡Bolota para Marquez! ¡Remata! ¡Gol! 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 Juega Niko, Niko atrás, Rodri preparado para tirar el tiro de Rodri. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Se hemos cazado Niko! ¡Se va Niko, Niko! ¡Métela, métela, métela! Y ahora lo único de los tíos es que jueguen, que se diviertan jugando, que tal. Bien, bien, bien. ¡Ah, ah, ah! Bienvenidos a mi canal de cocina. A ver si Moraza hizo algo bueno. ¡Sí, sí, sí! ¡Felicidades por la ESO, hermano! ¡Qué calidoso, qué malo! ¡Solo, no, 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 no! ¡Solo, no, no, no! ¡Solo, no, no, no! ¡Métela, frota el suelo y en el armático! ¡Cantó! ¡Vamos! 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 Por el disparo a Lucurella con Dani Olmo. A ver en el centro de Dani Olmo. ¡Mogos pique! ¡Vamos! ¡구요 metas según vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, jugadores de corazón. Especialmente corazón. Le dan dos. Jamal amaga una. Jamal amaga dos. Chuta de gol. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! Yo iba a estar un poco flojo, pero mejor. Mi hermano ha metido gol. ¡Síalo, síalo, síalo! Sobra centrar Navas. Ha despejado la pelota salida. Danielmo, Danielmo, Danielmo. La mejor selección es la española. Y la men que vende de la pelota. Juega con Nico. ¡Vosotros habéis sido capaces de hacer y de convertir vuestra pasión en vuestra profesión. Es la hostia. Unido con el epicentro en Alemania, pero cuya onda expansiva llega hasta aquí. Hasta los 48 millones de corazones que habéis vibrado con ellos. Y al frente con el brazalete de capitán en el terreno de juego. Abriendo el camino del sueño. Marcando en el primer partido ante Croacia el máximo realizador en todas las categorías del equipo de todos. De la selección española. Padre de familia numerosa, pero hijo de España. Dijo antes del torneo que se cortaría un brazo por traer el título hasta aquí. Hoy con los dos, acuna como un bebé el trofeo plateado de campeones de Europa. Es nuestro capitán, es Don Álvaro Moratas. ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro! Álvaro, el escenario y el micrófono son todos tuyos. Españoles, buenas noches. Somos campeones de Europa, somos campeones de Europa, somos campeones de Europa, 4 veces. ¡Vamos! ¿Sabéis por qué hemos sido campeones de Europa? Porque todos vosotros habéis creído en vosotros y lo hemos notado. Y ha sido gracias a vosotros también que hemos dado la vida hasta el final. Así que todos juntos ahora vamos a cantar. ¡Campeones, campeones, campeones, campeones! ¡Vamos, campeones, 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 campeones! Y ahora Álvaro, ¿cómo has visto a ese equipo, a esos 26 compañeros dándolo todo en Alemania y intentando que el sueño se haga realidad? Bueno, para mí ha sido un auténtico orgullo ser el capitán de esta selección. Os aseguro que hoy mirando en el autobús la cara uno a uno a todos, me siento representado por vosotros y por la emoción que tenéis en la cara. Puede ser que a veces la meta o a veces no, pero os aseguro que siempre me he dejado la vida por intentar conseguir esto. Dijiste en una entrevista, Álvaro, que a veces te sentías como un padre para los jugadores. Un padre se conoce a todos sus hijos. No sé si es tu caso. Bueno, creo que hice una entrevista justo antes de empezar la Eurocopa. Yo sabía que mis compañeros eran muy buenos. Tenemos el mejor país del mundo, la mejor comida, los mejores sitios de vacaciones, los mejores trabajadores, agricultores, repartidores, todo. Tenemos que saber que somos el mejor país del mundo y somos campeones de Europa. Álvaro, dijiste que darías un brazo por vivir este momento. Ahora que lo has hecho realidad, ¿cuáles son tus primeras sensaciones en cuanto has cruzado ese escenario, en cuanto has ido en el autobús y ver esa marea humana apoyando al equipo que verdaderamente es de todos, que es la selección española? Es increíble. Como te he dicho hoy aquí, espero que disfrutéis tanto como lo hemos hecho nosotros. La verdad que ha sido mágico. Me gustaría dar desde aquí las gracias a todos los compañeros que nos han ayudado a conseguir esta Copa de Europa, que no han podido estar con nosotros en Alemania. También es trabajo suyo y desde aquí un abrazo enorme y los queremos mucho. Y ahora Álvaro, capitán, dijimos, padre de familia numerosa de hasta 26 jugadores que forman la convocatoria que nos ha llevado a la gloria, que ha conseguido algo que nadie nunca antes había logrado, conquistar una cuarta Eurocopa. Uno por uno, Álvaro, ¿te atreves a llamarlos hasta aquí y compartir este sueño de una noche de verano con todos? Sí, pero antes me gustaría decir una cosa. Todos los que estamos aquí hemos crecido viendo a Iker Casillas, a Fernando Torres, a David Villa, a Xavi, a Andrés Iniesta, a todos los campeones del mundo y de Europa, Busquets, Jordi Alba, Piqué, Víctor Valdés y todos los que se me van a olvidar ahora. Pero ellos nos han enseñado cómo se lucha, cómo se trabaja en equipo y cómo se consigue esto. Desde aquí, gracias a todos. Y ahora, si la voz me aguanta, voy a llamar a mis compañeros uno por uno. Con el número uno, el Spiderman de la portería de España. Sería titular en cualquier centro del campo de la Eurocopa. Les han enseñado a los ingleses cómo se ganan guantes de oro. ¡David! ¡Vamos! Preséntanos a todos seguidos. Y luego, ya sí. ¡Vamos! No, no, lo va a presentar él. ¡Vamos! De la que podemos tragar. Vaya puta borrachera hemos cogido. Ya no veo de cerca ni de lejos no veo nadie, 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 nadie. de lo que son. Luego aún no existo. Nos reímos solo. Nos reímos con ganas. No nos dará ganas. No nos dará ganas. No nos ponernos serio. No nos ponernos serio. No nos reímos solo. Nos reímos solo. No nos dará ganas. No nos dará ganas. Música, la música. Con el número dos. El jabalí de España. El pitbull. ¿Dónde está Musiara? ¿Dónde está? El mejor lateral derecho del mundo. ¡Daniel! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Vamos! ¡Vamos a España! ¡Que viva España! ¡Que viva España! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando parecía imposible a los anfitriones con un gol de cabeza con el espíritu de Puyol. Lo tengo guardado los favoritos de mi iPhone, pero todo España también, porque esa foto quedará para la historia. ¡Miquel! 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 Con el número 7. Cuidado, cuidado. Un delantero defensivo que daría la vida por ganar esto. ¡La vida! Y espero que lo valoreis, porque somos el mejor país del mundo. ¡Álvaro! ¡Esta es para la Copa la canción. Me la has cortado. Ese es todo nuestro pensamiento de todo el equipo. Ponla por favor. Bueno, al final, al final, al final, al final. ¡Rapital! 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 Por favor, que no quiero llorar, que luego Aliste me regale. Con el número ocho, el más largo que un día sin pan, pero vaya calidad tiene el Chicho. ¡Rapital! 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 entrenando, no se mueve, luego vuela en los partidos y ha sido fundamental para esta Eurocopa. Él es Fabián Ruiz, con el número 9. Sonita en la camina, en la camina, que viene, se pone a murmurar, dicen que tiene una pena, que me hace llorar. Hay una leyenda con este tío, el que viva en Madrid, bueno, ahora hay que llamarlo desde fuera, pero en Madrid está disponible. Si tenéis que hacer una mudanza, la lavadora la baja con el pecho, la nevera remata. Ha sido mi compañero y es uno de los mejores nueves que yo he visto en mi vida. Él es José Lu, José Lu, José Lu, José Lu, José Lu. Aquí viene. que me llevo en el curso que mantengo la florida que tengo de tus ojos negro y que no te lo voy a estar que lo sé que hay con esta llevo amargura y de lamento que todos sabemos que yo sé que la sonrisa que te dibuja pecar desde que vengo en la brisa que me llevo en la brisa la del paciente de mi la del mar y la del tránsito me llevo en la camisa como el camarón y me golpea el acentario que crema como una araña me desesuro que baila que también va a dejar que me me importa la mañana que el mundo te lo hará yo quiero reírme en la moda de Tampagá todavía ha sido un sueño como la de Tampagá eso lo que le voy a desprender me graba el acentario bueno antes de la oracopa dije que este tío era un crack. ¿O no lo dije? Pues no es que haya quedado solo máximo goleador. Es que ha salvado un gol en la línea que no lo había hecho en su puta vida. Y todo por ganar la Eurocopa. Ahora, cuidado, que si antes valía 100 millones, ahora vale 130. Él es... ¡Dani! 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 Con el número 11. ¡Dani! 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 Lo han cogido todos los radares de Valencia, pero sin el coche, corriendo. Nos puede enseñar a cualquiera la ruta del Bacalao, pero también nos puede enseñar lo que es no rendirse y volver una y otra vez. Y lleva un porcentaje de goles, que es la hostia. ¡Y él es Ferran! ¡Ferran! 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 tiene mención aparte porque es uno de esos que es fundamental para este grupo. Tiene el mejor golpeo del ATP. Flipas. Ni los porteros ni nosotros sabemos dónde va, solo él. Y encima se la ha sacado en Alemania este año. Y les hemos eliminado. Cuida. Es el responsable del desastre que llevo en el pelo también, como podéis ver. Y es un auténtico fenómeno. Ya habéis visto que si lo dejamos hace un concierto aquí en media hora. Él es Alejandro ¡Viva! ¡Alejandro! ¡Viva! ¡Alejandro! 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 Todo el mundo se viste con todas partes, con el aire de la que está al golpe de los animales. Quiero que cojas la copa tú ahora y que la levantes bien alto para todos los españoles. Este tío es otro que es un ejemplo para todos nosotros, porque es el único que no ha tenido la oportunidad de jugar en el campo, pero es uno de los que más han jugado fuera. Y eso para nosotros vale la hostia. ¡Va! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! Además, que lo están entrenando al golf allí en Alemania y va a llegar a Donosti, que no van a saber si es John Ramm o Alex Ramiro. De verdad, te agradecemos mucho todos nosotros, todo lo que has hecho y todo tu esfuerzo. Él es... ¡Alex! 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 ¡AX! Quiero deciros una cosa, séadme los bolsillos, los dos, pensaba que tenían los delanteros de la Eurocopa, hermano, la área centrales que tenemos, madre mía, encima, no lo sabéis, pero tenemos una puesta pendiente con el siguiente que va a entrar, pero dice que es una bestia, que podría luchar en la UFC, es el mismísimo Iberic, Iberic. Una pequeña parada, una pequeña parada solo para recordaros una cosa, que a mí me lo han hecho pasar muy mal ayer. Es español, Gibraltar 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 es español, Nos alegra mucho tenerte aquí con todos nosotros, ya sabes que te lo he dicho muchas veces que al final nosotros jugamos al fútbol, te lo vuelvo a repetir, tú nos enseñas cada día a Alex, a mí, a Gonzalo que está viéndonos porque está mal, lo que es luchar de verdad en la vida y lo que es ser un superhéroe de verdad en la vida. Por eso te quiero dar las gracias aquí delante de todo el mundo y que te hagas una buena foto tú solo aquí con la Copa. ¡Oé, oé, oé! ¡Campiona, oé, oé, oé! ¡Campiona, campeona, oé, oé, oé! ¡Campiona, campeona, oé, oé, oé! Este tío, si tenéis arañas en casa, con un balón nos quita las telarañas, de casa y de las porterías. Otro que le he entrenado al golf, pero Marcelino no le va a dejar jugar. Es el iliato puria español. Y es un auténtico fenómeno también. ¡Él es Alex... ¡Suella! ¡Alex... ¡Suella! ¡No! ¡Hallo! ¡Oh, oh, oh, cuidado, 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 vén pás acá, vén p pallacá, vén p p acá, vén p cá. ¡Gracias! 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 A ver, este... ¿Cómo está tu isquio, bro? ¡Gracias! 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 No está mal, no está mal. ¡Gracias! 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 Aquí donde le veis el cabeza es un pijao y yo soy otro picado y nos hemos picado un par de veces en esta Eurocopa pero los chavales se han partido el culo y eso ha hecho un grupo increíble tenemos que abrirle un Instagram para ver si gana algún premio gordo individual porque se lo merece porque nos ha llevado a todos con su personalidad y con su juego a conquistar la Eurocopa ¡Él es ¡Rodrigo! ¡Él andes! ¡Rodrigo! ¡Él andes! 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 Quítate las gafas, bro. Así se ve mejor, ¿no? No, 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 no es por eso que no sabían si era Mike Towers o Nico Williams. Este tío lo han echado. Nico, 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 a este tío, allí en Bilbao, le han echado una gasolina que no existe. La premia, hermano, la premio. No existe. Pero sabes que confiábamos todos en ti y que sabíamos que lo ibas a hacer. El primero. Pero podrías estar o reventando la Eurocopa o haciendo un videoclip. Y has elegido reventar la Eurocopa. Tú sabes. Estamos lítidos. Tú sabes, lítidos, Clint. Vamos, gente. Este tío tiene el privilegio de haber escrito una página en la historia del fútbol español, marcando en una final, en una final. Él es Nico Rilla. Nico Rilla. Nico Rilla. Nico. Nico. Yeah. Let's go. Hey. 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 ¡Vamos! ¡Córtalo, córtalo! Al final, no sé si se lo dijo su familia o quién, pero canceló el Moicano. Debe ser que sabía que iba a ser importante en la final. No sabemos por qué, pero tuvo que salir y enseñarles también a los ingleses cómo se juega. No era fácil y diste espectáculo. Cuando más te necesitábamos estabas ahí. No te pongas nervioso, Zuby. ¡No! ¡No te pongas nervioso! ¡Tantas cosas bonitas no me ha dicho nunca! Él es campeón de Europa. Es otro que estaba tocado y ha hecho todo lo posible por estar aquí. ¡Él es Martín! ¡Ruby Martín! ¡Martín! ¡Ruby Martín! ¡Ruby Martín! ¡Ruby Martín! ¡Sucha Chá! ¡Sí, sí, sí, sí! Bueno, estáis flipando, ¿no? 17 años. Pues más están flipando sus profes. El cabrón este estaba tirando bolas de papel y liándola en clase. Y ha pasado de liarla en clase, otro a liarla en la Eurocopa. Mejor jugador de la Eurocopa, joven. Y encima felicitarle porque es un licenciado en la ESO. ¡Lamir! ¡Lamir! ¡URSDIolta! ¡了os guantes! ¡Lamir! 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 ¡OOOO! MMO. этим hopeless However, ¡Pedri! 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 Debe haber una escuela de magia en las Islas Canarias que no sabemos nosotros cuál es. Pero este tío tiene una chistera y un conejo en su habitación. Él es el mago, el que, aunque ha estado lesionado, ha hecho todas las rutinas que teníamos para ganar. Y ha sumado aquí como el que más. ¡Él es Pedri! ¡Pedri! 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 ¡Ped ¡Cuidado! Otro que ha escrito una página importante en la historia de la selección española de fútbol. Cuando parecía que era más complicado, ahí estaba, con el 48. Lo ha pasado mal y todo en la vida tiene su recompensa. ¿Qué te dije cuando me encontré en el pasillo contigo el día de la final? Que ese pie tenía mucho gol para ese día. Que le olía el pie al gol. Y ha cambiado la historia del fútbol español, sí, sí. Te queremos. Gracias por hacernos campeones. ¡Gol! 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 ¡Miquel Ollapá! ¡Miquel Ollapá! ¡Miquel Ollapá! ¡Miquel Ollapá! ¡Ojo! ¡Gracias! Este tío se merece quedarse aquí arriba, aunque está cagado ahora mismo. No se fía del Mora. Este tío es una leyenda de España. Habría que meterlo en el staff de la Asociación Española o en el gobierno. Él es el duende de los palacios. ¡Jesús! 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 ¡Leyesta! 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 Le doy la gracia a todos vosotros que hemos sentido el cariño. Es lo más grande sentir la ilusión. Y os lo merecéis todos. Este grupo se lo merece como ha trabajado. Y vamos a seguir dando alegría a todos vosotros. ¡Viva España! 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 ¡Unai! 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 ¡Unai hace trampas al Mario Kart, que lo sepáis! Hace trampas. Sí, sí, me conozco los circuitos bien, me conozco los circuitos bien. Y cuando pierde, revienta los aviones. Fue un lapsus, ¿no? Lo veréis en el documental de la selección. No sabemos en qué plataforma todavía, pero hay sangre en las paredes todavía. Sí, hay sangre en nuestras venas ahí en los aviones. Pero... da más seguridad que tener el dinero en el banco. Un portero como la copa de un pino. Él es ¡Unai! 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 ¿Qué tal estamos, chavales? ¿Todo bien? ¡Ey! ¡Cómo me gusta veros! Es que, de verdad... No sabemos lo que acabamos de conseguir. De verdad, es que... ¡Es una eurocopa! ¡Una eurocopa! ¡De verdad, chavales! Nada es nuestra como vuestra. De verdad, ¿eh? Porque lo habéis ganado todos, de verdad, celebradlo todos juntos. Porque nos la merecemos y porque nos la merecíamos desde hace mucho tiempo, joder. ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos y decidimos que este partido, campeón, para la ventos de la puerta, vivimos! ¡Vamos, espectáculos, 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 espectáculos! Lella, cú, cú, Lella, cú, cu Juppé, lella, cú, cu Juppé, lella, cú, cu Juppé, lella, cú Juppé, lella, cú Juppé... Este es el teó y solo tú. ¡Cu... ¡Ya cuidao! Yo no quería, pero sabía que me iba a tocar. Espero que me acompañéis. Cucu Cucureya se come una paella. Cucu Cucureya se bebe una estrella. Jala tiembla, que viene Cucureya. Jala tiembla, toma una galleta. Cucureya, Cucureya, Cucureya. Cucureya, Cucureya. Este tío, con una Eurocopa, ha conseguido ser lo famoso que David Bisbal en España. Porque los niños ingleses ya no sueñan con el coco, sueñan con el cucu. Y si te descuidas, lo tienes detrás pegándote un palo. ¡Suéltate el juego! 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 ¡Suéltate ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde está? ¿Dónde está el chico? ¿Y qué fue? ¡Visitela con tanta chapa! ¡Pasele la quita, quita! ¿Y qué fue? ¡Visitela con tanta chapa! ¡Pasele la quita, quita! Este tío es el futuro de la sección española. En muy poco tiempo ha pasado de jugar... ¡Fermín Trujillo! ¡Fermín Trujillo! ¡Fermín Trujillo! Ha pasado en muy poco tiempo de estar en el fútbol de verdad, a la selección absoluta. Y va a 200 por hora en los entrenamientos. ¡Parece un becerro en los rondos! ¡Él es Fermín! ¡Fermín! ¡Fermín! ¡Eh! ¡Sala-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Soy Español, soy Español. Soy Español, soy Español, soy Español. Soy Español, soy Español, soy Español. ¿Cómo dice? Dime. Soy Español, soy Español, soy Español. Voy a decir una cosita que creo que vale la pena decirla después de lo logrado. Como han dicho algunos compañeros, no somos conscientes. Creo que es buen momento para apreciar el talento, los buenos jugadores que tenemos en casa. A veces miramos mucho afuera, pero creo que es buen momento para apreciar lo que tenemos en casa, lo que tenemos en nuestro país. Y bueno, somos campeones de Europa. ¡Adiós! 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 Otro de la escuela de magia esa que no sabemos dónde está. En Canarias. Ha tenido la mala suerte de no estar a disposición una parte de la Eurocopa, pero cuando salió contra Italia estaba en el puto FIFA Street. ¡Ele! ¡Ele es! ¡Adiós! ¡Ele! ¡Adiós! 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 ¡Ah! Chavales. Os acordáis del partido, ¿no? Contra Georgia. Gabi! ¡Gabi! ¡Gabi! ¿Os acordáis del partido contra el Georgia, no? Ponte el flequillo bien. ¿Os acordáis del partido contra el Georgia a todos vosotros, no? ¿Cómo se nos quedó el cuerpo? Pero tú eres parte importante también de esto. Y nos has ayudado a luchar, a pelear con tu carácter y con tu fuerza. No tenemos ninguna duda que eres el futuro. Hemos un huevo. Él es Pablo Ezequiel Gaviria. ¡Pablo Ezequiel Gaviria! ¡Pablo Ezequiel Gaviria! Buenas noches a todos. Solo quería dar las gracias a toda la afición siempre por apoyarnos. Y nada, estoy muy orgulloso de todos ellos. Se lo han merecido más que nadie. Y gracias a todos. Buenas noches. ¡Viva España! ¡Pablo Ezequiel Gaviria! 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 ¡Mister, te queremos decir una cosa, creo que de mi parte y de la de todos los compañeros. Ha sido el primero de toda España en confiar en los jugadores. El primero en decirnos que esto se podía hacer, que esto podía ganar y que lo íbamos a hacer. Pero ahora, una cosa, la presión que tienes todas las Eurocopas que ha jugado... Se ha cortado esto, ¿no? Todas las Eurocopas que ha jugado y todos los torneos los ha ganado. Esa era la parte emotiva, ahora deja la Copa. Si te da la mano fuerte, te cae el móvil. Levanta 150 kilos en press de banca. Y nos ha llevado a hacer historia. Seguir la cuarta Eurocopa. Él es... ¡Luis! ¡Se la parte! ¡Luis! ¡Se la parte! ¡Luis! ¡Se la parte! ¡Luis! Y ahora, me gustaría que viniera aquí... ¡Luis! Hola, buenas noches. ¡Luis! Buenas noches, España. ¡Luis! 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 Esto es todo el caso que me hacían en el campo, ¿ya véis, no? Bueno, de verdad, un segundo. Es un orgullo para mí, que lo traslado a todo el cuerpo técnico, poder dirigir a un grupo de jugadores y de personas como son estos extraordinarios futbolistas. Es un orgullo para nosotros y es un orgullo para España contar con alguien que representa una escuela de valores. Veo mucha gente joven. Y esta generación de futbolistas... Sí, supensión, sacrificio, trabajo, compañerismo, edad, generosidad, talento, categoría, etcétera, etcétera. Un ejemplo para este país, para España. Que sigamos así. Unidos como estamos somos más fuertes. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡No, no, no, no! ¿Otra vez? Espera, espera, espera un segundo, un segundo. Es español, Gibraltar es español. ¡Es español! ¡Gibraltar es español! ¡Gibraltar es español! ¡Gibraltar es español! ¡Gibraltar es español! La última cosa es que ya no doy más la chapa. Quiero dar las gracias a todo el staff que hay detrás de aquí, a toda la gente que nos ha hecho vivir como hemos vivido en Alemania este mes. Que vengan aquí. Habéis hecho todo, vosotros habéis hecho todo para que esta copa esté aquí con nosotros. Así que disfrutadlo. Aplausos. Este tío se merece todo lo bueno que le pasa en la vida. Se ponía nervioso, ya lo veréis en los documentales también, diciendo el nombre de los jugadores. Pero estoy seguro de que va a tocar el cielo muchas más veces. Él es Pablo Amo. Amo, Pablo. Bueno, y todo el trabajo del staff que ha sido increíble. Pablito Peña. Y ya me piro que estoy toscana. Todos. No puedo más. Y ahora todos vosotros aquí en directo con todo Madrid echado a la calle, con toda España detrás del televisor, actuando para vosotros quien predijo que estos jugadores, que este staff técnico iba a ser campeón de Europa. Lo dijo el 6 de julio. Acertó la final, acertó el resultado con su bola de cristal, con todo el cariño. A madrina hoy, la fiesta de celebración. Con su música, fuerte aplauso para Aitana. ¡Aitana! Hablo con el micro, ¿no? ¿En serio? Hola. Hola, Murgete. Son las seis de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad. Que no esa sonrisa cuesta. De verdad que no me cuesta. Pensar en ti cuando me acuesto. Pero te no, no imaginas el resto. Y si no, no queda bonito esto. Voy a ir directo a ti. Voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y con todo el niño, chicos, te pediré salir. Esperando un sí, esperando un kiss. Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto. Se me pone cara tonta. Niño, tú me tienes loca. Es que me gusta no sé cuánto. Conchato como diría en los pascos. Si quieres te lo digo en portugués. Yo os lo dejo, sé. Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme. Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme. Cantando los conciertos, te imagino delante. Siendo el más elegante, siendo el más importante. Grabando con Aitana, ella pensando en buscarte. Y el cruzar el charco para poder ir a verte. No importa la llama, solo quiero cantarte. Con amor, amor es mío, solo quiero comer. Cuando te veo, mamá, como un Fórmula One. Paso de cero a cien, contigo en plasiones. De ti me envenené, yo ya no sé qué hacer. Me abrazas y volé, te juro que volé. ¿Qué? Es que me cantas tanto, si me miras mientras canto. Se me pone cara tonta. Niño, tú me tienes loca. Es que me gusta no sé cuánto. Más quiero el horror que aceptar, no me levanto. Contigo no hace falta dinero, me bajo. Contigo lo pariste desde todo lo alto. De la Torre Eiffel, que se está muy bien. Bueno, muy jeté, parece un cliché, pero no lo es. Contigo aprendí lo que es vivir. Ya lo ves, somos increíbles. ¡Campeones de Europa, qué! Somos increíbles. ¡Vamos! ¡Ah, Izoilo! ¡Ja! Somos increíbles. ¡Eh, eh, eh! Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto. Se me pone cara tonta. Niño, tú me tienes loca. Es que me gusta no sé cuánto. Más quiero el horror al café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero, me levanto. Contigo lo pariste desde todo lo alto. ¡Eh, eh! La Sábado de Reversa lo quiero ir a buscar. Con la Sábado de Reversa lo quiero ir a buscar. Me preparé solo contigo a escatarme. Una música, un pliego, vamos a música. Bueno, vamos. Muchísimas gracias. Oye, yo no quería decir mucho más que gracias a todos y cada uno de vosotros por haber hecho todo esto, que todo el mundo esté tan unido. Yo, la verdad, me encanta el deporte, me gusta el fútbol, pero hacía mucho tiempo que no veía el fútbol ni vivía el fútbol de la forma en la que lo hemos hecho todos este último mes. Así que gracias de corazón por lo que habéis hecho por nosotros, por ganar la Eurocopa y que eso, que muchísimas gracias. ¡Aitana! ¡Ay, sí, yo me quiero hacer una foto con todos vosotros, ¿puedo? ¿Alguien la puede hacer? ¿Puedo? ¿Me puede hacer una foto? Venga, vale. Que me hace mucha ilusión. ¡Aitana! Aitana, les hemos visto muy bailongos antes, igual se saben alguna tuya. No, no, no. ¿Alguna coreografía? Yo creo que no, yo creo que no, porque si no... Oye, me hace mucha ilusión conocerte, que lo sepas. Luego nos hacemos una foto o algo, si quieres. Espero ahí detrás. ¿Vale? Bueno, yo os dejo ya disfrutar a todos, que tenéis mucha noche por delante y que nada, que muchas, muchas gracias. Adiós, adiós, gracias. Gracias, Aitana. Bueno, ha sido una Eurocopa muy familiar, aquí tenemos una gran familia. Los familiares de los jugadores dieron la convocatoria ya por el mes de mayo, así que teníamos un pequeño homenaje para todos los padres, para todas las madres que habéis sido los artífices, llevando a vuestros hijos a los entrenamientos, viéndoles crecer desde pequeños para que al final logren ser campeones de Europa. Con una escena que nos ha emocionado, llegó en los cuartos de final frente a Alemania y la protagonizó Miquel Merino. ¡Fuerte aplauso hoy para su padre, don Miguel Merino! ¡A ver qué se está haciendo de rogar tu padre! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Ponemos por aquí la saga de los Merino. Oye, cuando te dijeron, Miguel, que ibas a dar la convocatoria como los familiares de todos estos jugadores, ¿qué pensaste? Orgullo doble y luego ese momento histórico de los cuartos de final contra Alemania. Hombre, por supuesto, por supuesto, súper orgulloso, bueno, buenas noches, súper orgulloso de que Miquel formara parte de esta gran familia que ha constituido este grupo de jugadores y de todo el staff que ha llevado a toda España a este momento de gloria. Y luego ya con el gol, pues bueno, te puedes imaginar, para mí es un orgullo, es como si los astros se alinearan y, bueno, un hijo que sale futbolista y que además de élite y que pueda jugar en ese estadio y que coincida, que meta gol en el campo que yo metí, pues parece que una historia, un guión escrito ideal. Pues eso lo disfrutaron quienes estuvieron en el estadio en Stuttgart, pero hoy toda la gente que estáis aquí hay que regalaros la misma escena 33 años después y además ahora en paralelo. ¿Os apetece volver a ver el gol en la prórroga contra Alemania? Y que lo celebren aquí. Venga, vamos a narrarlo y vamos a cantarlo entre todos y que ellos dos lo celebren. Bien, minuto 118 del partido entre España y Alemania. Dani Olmo pone la pelota, remata a Miquel Merino y gol de España. Y los Merino aquí con sus banderines de córner, con la celebración de toda España. A la de uno, a la de dos y a la de tres. Miguel, enhorabuena y ahora os invito a escuchar aquí, delante de toda España echada a la calle, la canción oficial que ha acompañado en los hogares de los 48 millones de seguidores, con la camisa puesta hasta lograr triunfar con los brillos platino del trofeo de la Eurocopa. ¡Los canta Alma Cor! ¿Qué tal, Madrid? Vamos a darle, ¿cómo es? Oye un poquito de ruido por aquí, ¿cómo es? Oye un poquito de ruido por aquí, ¿cómo es? Oye un poquito de ruido por aquí, ¿cómo es? Oye un poquito de ruido por aquí, ¿cómo es? Oye un poquito de ruido por aquí, ¿cómo es? Oye un poquito de ruido por aquí, ¿cómo es? Oye un poquito de ruido por aquí, ¿cómo es? Oye un poquito de ruido por aquí, ¿cómo es? Oye un poquito de ruido por aquí, ¿cómo es? Oye un poquito de ruido por aquí, ¿cómo es? Oye un poquito de ruido por aquí, ¿cómo es? Oye un poquito de ruido por aquí, ¿cómo es? Oye un poquito de ruido por aquí, ¿cómo es? Oye un poquito de ruido por aquí, ¿cómo es? Y yo muriendo de ser Contigo me quiero sincerar Me tienes contento, no te paro de pensar Solo hemos hablado por Instagram Y se me hace un poco raro verte bailar Sin mí, cuando bailo Yo tengo en repeat ese tatu Y me miraste a los ojos Te vi ganas de hablar Yo que cuando te veo Se me olvida respirar Y tu reflejo en la copa Justo al ir a brindar Con el mundo, con el mundo, con el mundo ¡Vamos! Brillos Platino Brillos Platino La vio un poco de vino Y yo muriendo de ser Brillos Platino Brillos Platino A juego tu vestido Con las uñitas de cal Que es lo que yo estoy buscando Aunque te antecivas No, 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 no Brillos Platino Brillos Platino La vio un poco de vino Y yo muriendo de ser Brillos Platino ¡Como! Brillos Platino Brillos Platino La vio un poco de vino Y yo... Y ahora sí Aquí todo el mundo Brillos Platino ¡Abajo! 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 Oye, muchísimas gracias, la verdad es que Brillo Platino a mí me ha cambiado la vida, gracias a la selección por jugar así, sois un espectáculo, te lo juro, yo estaba ayer que digo, me voy a quedar afónico de chillar aquí como un loco, gracias a Televisión Española por la oportunidad, a mí me ha cambiado esto la vida y solo tengo que decir una cosa, Campeones, oye, 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 Campeones, oye. Muchísimas gracias a Madrid, yo soy Almagro, nos vemos pronto, ¡yí! Almagro, con la canción oficial de la selección española con la que han seguido los seguidores, casi 14 millones de media en la final, entre ellos algún amigo que se quiere sumar a la fiesta, alguno de los más célebres hinchas de la selección española todavía con la resaca de la velada del año 4, que ha llenado el Santiago Bernabéu, celebrando también la cuarta Eurocopa, fuerte aplauso para Ibai Llanos. Está haciendo una nueve, pero ahí está. Me da mucha vergüenza, así que, pasadlo bien, buenas noches a todos, buenas noches a todos, felicidades a todo el equipo, si haces un Manteo Carvajal, te lesiona seis meses. ¡Va, va! Ibai, ¿qué se siente teniendo el trofeo en las manos? Bueno, ha sido una Eurocopa espectacular, enhorabuena a todo el equipo, a toda la gente que ha venido hoy aquí, pero me da vergüenza porque aquí no pinto nada, pero de verdad, felicidades a todos y buenas noches a todo el mundo, ¿eh? Chao, chicos, disfrutando. Y váyanos que se suma a la fiesta en esta reunión de amigos, habíamos hablado de los familiares, pero vamos a hablar un poco también de la amistad. ¿Dónde está el míster? 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 ¡Dónde está el míster! 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 Luis, que yo creo que es muy importante en tu vida, si tuvieses que quedarte con un amigo o un compañero de vestuario de tu larga carrera, así alguien con quien compartir viajes, compartir celebraciones por títulos, ¿a quién elegirías? Bueno, he tenido muy buenos compañeros, buenos amigos, pero, bueno, tengo alguien también muy especial, dos, permitidme, Miguel de Andrés y Pachi Salinas, que son mis hermanos, amigos, son mis hermanos del alma. Pues es hora de reencontrarte con tu hermano de alma, fuerte aplauso para el internacional con la selección española y cantante vocacional, Pachi Salinas. Que os prometo que debe estar por ahí, si no sigue ensayando, porque creo que tiene algún secreto que revelar, oye, mister. Bueno, Pachi, es hora de reencontrar una amistad y de desvelar algunos de sus secretos, todo tuyo. Sí, bueno, primero, buenas noches, felicidades a este maravilloso grupo que nos ha hecho disfrutar tanto. A mi amigo Luis, yo creo que es momento de decir ya un secreto que teníamos guardado hace 40 años, y creo que es el momento, Luis, de decirlo. Nosotros, cuando éramos chicos, nos preguntaban siempre, pues qué queríamos ser de mayores, ¿no? Como a todos los chicos, y todos dicen, jo, pues quiero ser futbolista, me quiero parecer a Alamín, o a Nico, o a nuestro gran capitán Álvaro. Nosotros queríamos ser cantantes. Cantantes. Y teníamos un ídolo, que era Julio Iglesias. Que es un ídolo todavía. Y entonces yo creo que hoy es el momento que os dais cuenta por qué elegimos ser futbolistas. Entonces. Espera un segundo. Le he traído una segunda porque se la me ha olvidado la canción. Yo me las sé casi todas. No te preocupes. Si queréis un poquito, ¿eh? Vamos, vamos. Y nada, cuando... Música maestro, ¿no? Ayudadnos a cantarla, ¿vale? En directo para todos vosotros. Música maestro. Soy de aquellos que sueñan con la libertad Capitán de un velero que no tiene mar Soy de aquellos que viven buscando un lugar Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad Y me gustan las gentes que son de verdad Ser boelio poeta y ser golpo que me va Soy cantor de silencios que no vive en paz Que presume de ser español donde va Dime Dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar Sé ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer En riguroso directo, Luis de la Fuente Pachi Salinas Está claro un aflauto para el amigo, el hermano del alma del seleccionador nacional Que nos ha demostrado por qué se dedicaron al fútbol Pero ha habido espacio, ha habido espacio para la música en esta Eurocopa Porque durante todo el torneo Una canción emblemática ha sonado también en el vestuario de la selección española Motivando a los nuestros hasta llevarles Cantando la libertad hasta ser campeones de Europa Hoy, casi al filo de la medianoche Con toda la selección presente aquí en el centro de Madrid Suena la potra salvaje Suena la voz de Isabel Ayun ¡Gracias! La canción probablemente más escuchada en el vestuario de la selección española Durante todos los partidos La artista segovia que mandaba además un caluroso saludo Dando ánimo con ese punto de suerte necesario Para conquistar el campeonato de Europa con el trofeo aquí presente Vale, 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 sí, está La canción que los internacionales han hecho suyas durante el torneo Para culminar la fiesta de celebración Por la conquista de lo que nadie nunca antes había logrado Que es encadenar cuatro Eurocopas en un palmarés España se convierte en el primer país que lo consigue Y lo ha hecho este domingo, 14 de julio En el Estadio Olímpico de Berlín Con los goles de Nico Williams y de Miquel Oyarzabal Y la música, ante todos vosotros De Isabel Ayun ¡Buenas noches Madrid! ¡Buenas noches España! ¡Buenas noches campeones! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! el orgullo y la pena así no puedo sentirme libre como el alcohol porque el que canta su vida llena ven y cantemos el tiempo que queda seamos libres como el principio de una canción no quiero hierro ni sed de venganza quien odia muere y quien perdona avanza, le pido al cielo que pueda reírme de ser como soy como una potra salvaje que en el oleaje no pierda el sentido no quiero riendo ni herraje, si en los homenajes me pongo un vestido ya tengo seis tatuajes debajo del traje por siete motivos doy una potra hasta el no se queda de vida aunque a lo desconocido nube que esconde la luna llena viento que al barco le arranca la vela si yo me fuera que pueda irme de corazón no quiero hierro ni sed de venganza quien odia muere y quien perdona avanza yo solo quiero curar cicatrices y ser como soy como una potra salvaje que en el oleaje que en el oleaje no pierda el sentido no quiero riendas ni herrajes ¡Vamos! me pongo un vestido ya tengo seis tatuajes debajo del traje por siete motivos soy una potra salvaje que va de vida que a lo desconocido no quiero hierro ni fuego ni fuego ni busco la miel ya no hay sed de ganar la revancha y si algún día estuve una noche hacia el viento volar como una potra salvaje que en el oleaje no pierde el sentido no quiero riendas ni herrajes en estas palmas de todo un vestido que somos campeones ¡Arriba! ¡Muchas gracias! Bueno, quiero felicitar a este pedazo de equipo que tenemos todos. Enhorabuena, nos habéis hecho disfrutar muchísimo, emocionarnos y ¡que viva España! ¡Coño! ¡Que somos campeones! ¡Chao! Isabel Ayun, que como la selección ha pasado de ser una jinete a una potra salvaje y desbocada con el título de campeones de Europa. María, ¿te ha gustado? Muchísimo. ¿Dónde viste la final? Con mis abuelos y con mis tíos. ¿Dónde? En el Cino de Abajo, Salamanca. ¿En Salamanca? Oye, ¿y qué te parecería, ya que lo viste en Salamanca, que muchos de los que están aquí no estuvieron en Berlín, que disfruten del momento ese de cuando España ganó la Copa, cuando empieza a sonar We Are The Champions, cuando el confeti se dispara, pero que lo hagan aquí, en el centro de Madrid, para toda España. ¿Eh? ¿Le pedimos al DJ que empiece a poner la canción? ¡Sí! Y te voy a decir una cosa. Haces tú de Álvaro Morata. ¿Qué te parece? Y levantas la copa. ¿Te atreves? ¡Del Atleti soy! ¡Pues venga! Para todos vosotros, ayer se ganó un trofeo, dentro de poco será mañana, pero todavía disfrutando del presente, con María, con el capitán Álvaro Morata, empiezan los primeros acordes de Queen, y España va a volver a ser, reviviéndolo aquí, campeona de Europa. Maestro. ¡Qué bien, capitán! ¡Qué bien, capitán! ¡Qué bien, capitán! ¡Qué bien, capitán! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!